¿Qué le dice al señor alcalde? Más que nada con este gran estudiante ya estamos a pocos días o horas o semanas para esta gran inocencia de Rosoparque. El nombre suyo y su mensaje final para el canal de YouTube. Gracias a Solubles y Tatáneos, Don Café y Café Oro. Y va el pan. Recurriendo a Solubles y Tatáneos, Don Café y Café Oro.